se nos hizo tarde para irnos para el puerto peñasco pero ya ahorita nos vamos ahorita en camino vamos a lo mejor a pasar al walmart y este íbamos a ver si pasamos al food city pero no vamos a ir nomás al walmart y vamos a comprar en méxico lo demás de la carne que iba a llevar yo y esto agarra algo de cosas aquí en el walmart nos vemos en un ratito allá en méxico a echar gasolina vamos a llegar a llenar la troca llegamos aquí al sam y este vamos a echarle gasolina a la troca de aquí vamos a irnos al walmart y ya de aquí vamos a agarrar camino si los quiere llegamos para puerto peñasco como a las como para las 7 venimos llegando allá a la noche llegamos aquí en la gasolinera rapidito al baño y a tener unas luces bien bonitas en la que la noche llegamos a la noche llegamos aquí en la gasolinera rapidito al baño y a tener unas luces pasamos a agarrar algo de burger king una hamburguesa unas papitas y una una soda este para ir comiendo porque vamos a llegar tarde vamos a ir llegando yo creo como para las 8 de la noche o las 9 así es que ya nos miramos en un ratito allá ya llegamos ya llegamos a puerto peñasco gracias a dios ya estamos aquí ya vamos a el camino para la casa llegamos aquí a la casa llegamos llegamos a la casa ahorita los niños ahí andan jugando hay vanessa jesús encho manuelito acá estamos todos ahorita acabamos de llegar y estamos tomando comiendo pollo con salsita y aquí está mi cuñada angelica hola y acá está mi hermano otoño ya nos levantamos buenos días a todas vamos a la capa de arriba para la soltea pues hoy es hoy ya es domingo y hoy es este 24 anoche nos acosamos bien tardísimo anoche nos a las 2 de la mañana nos dormimos y ando bien cansada y traigo el ojo este ojo se me estaba poniendo rojo y este este ojo se me estaba poniendo rojo y no sé si pueden ver me he hecho unas gotas que traigo ahí para los rojos y este y ahorita nomás me agarré el pelo así nos levantamos vamos a agarrar pan para comer con café y vamos a ir a traer birria es que buenos días a todas que estén teniendo un día bonito y preparándose para navidad para la navidad ahora en la noche y si aquí estamos aquí arriba quería abrir ahí pero se me hace que me tiene laqueado ahí para enseñarles cómo está de grande ahí arriba pero tiene con candado este vamos a ir a traerlo de la comida y vamos a traer panecito recién hechecito recién calientito con un cafecito que ya me lo estoy saboreando y ahora no amaneció frío amaneció fresco amaneció fresquecito pero está al sol a todo lo que da así es que miren ahí está el sol está todo lo que da al sol así que va a estar bien sabe ahora espero que esté bien que no esté tan helado así es que ya vamos para allá para abajo con todos venimos a agarrar birria aquí está bien rica la birria si 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 aquí es congel hagan dos platitos diferentes mira estos son cuatro jugos ¿es como cuatro jugos? no se puede ver aquí hay tacos de esos también ¿todo junto? sí cuatro jugos son 240 y cuatro jugos son 160 serían 400 400 cerrados ¿tú si no está? vamos a comer provechito a todas y a todos ya están todos los regalos listos para los niños esperándolos yo creo que sí está el pozole cocinándose aquí en esta olla hola muchachas hola ya ahorita son las siete y media por ahí son las siete y media vamos a empezar a comer vamos a empezar a comer y este les grabé los voy a grabar un poquito aquí de lo que estamos haciendo porque allá está la música todo lo que da no les puedo no me van a oír si me pongo a grabar allá pero miren aquí estamos yo ya estoy lista ya no me hice no me lastía el pelo me lo pensaba lastía pero no no me lo hice me puse nada más unas pestañas y me puse este labial y delineador mis cejas todos son ya que les enseño acá mi outfit aquí en este espejo que está aquí eso es lo que estoy usando que viene siendo una bufanda una surecita roja porque acá está haciendo frillito unos jeans unas botitas que me gustaron para ponermelos con estos jeans y este este es mi outfit que voy a estar usando para ahora la navidad así es que para la noche buena así es que ya andamos todos bien bien este bien como se dice perdón bien bien emocionados ya de que pues ya ya es noche buena ahora ya están todos ya preparándose para comer ya están los regalos listos ya está todo listo así es que así espero que les guste mi outfit y luego mi ya allí acá anda atrás de mí como nos ven estamos las dos ya todas listas para la noche buena ya 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 vámonos para allá para donde están todos espero que la esté pasando de lo más bonito con su familia comiendo rico pozolito este tamalitos qué sé yo oh miren lo que me pasó se me quebró una uña que es esta miren se me quebró cuando andaba en friega rápido buscando los regalos envolviendo se me la sacé la uña pero me la voy a arreglar voy a ir con rosa para que me la arregle y si esto ya aquí andamos como les iba diciendo este espero que estén con todos sus familiares que la estén pasando de lo más bonito de lo más hermoso comiendo ahorita vamos a reventar la dieta a lo que da este porque pues no vamos a hacer dieta hoy así es que vámonos para allá para afuera porque ya están todos ahí oyen la música no quiero poner mucho grabar mucho ya porque pues tienen música todo lo que hay después no les quiero así que apaguen la música esto ya es que vamos a comer pues solito tamalitos hicimos tamales de como mi cuñada hizo tamales de res de chile rojo y de elote así es que nosotros hicimos pozole hicimos atole también de tamarindo así es que vámonos para allá bye nos vemos allá y 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 Vamos a abrir los regalos, ya nos vemos una buena vaina de anuncio. Y aquí seguimos todavía, ya anda media ronca, ya los niños se abrieron todos sus regalos, ya quedaron todos contentos. Miren, ahí están todos jugando y ya estamos a limpiar todo el bolsínero que quedó allá. Y ya, andan todos jugando los regalos ahorita y ahorita nos vamos a tomar unas copitas de vino. Vamos a tomarnos unos little shots que trajimos, unas bebidas que trajimos y vamos a pasarla aquí a seguir con todos los niños aquí, andan todos jugando. Aquí estamos todavía, chicas, aquí seguimos. Espero que ustedes estén teniendo una Navidad hermosa, bonita. Nosotros, yo creo que aquí voy a dejar de grabar porque voy a pasarme más a disfrutar con mi familia. Familia, lo que nos queda de la noche y vamos a echarnos otra buena bailada. Y que tengan una bonita Navidad a ustedes y a todas sus familias, que las estén pasando de lo bien, de lo hermoso. Coman muchos tamales, coman mucho pozole. Yo aquí me voy a despedir porque ya me la voy a pasar con ellos. Voy a dedicarles ya mi rato a ellos al 100 ahorita. Y sí, nos veremos mañana. Voy a seguir grabando porque mañana vamos a ir al Pinacate. Y de ahí a ver qué más miramos. Entonces, sí, muchachas, las quiero mucho. Que tengan una bonita noche con toda su familia y que la disfruten a lo máximo, ¿ok? Que la disfruten a lo más, este, mis mejores deseos para todas, para todos y para todas sus familias. Que Diosito los bendiga y que los cuida mucho y que les dé mucha salud y que les dé mucha, mucha, mucha vida por delante. So, nos miramos. Estoy bien contenta que esté con mi familia aquí. Todos están bien contentos aquí ahorita. Los niños están hechos locos con los juguetes que agarraron. Y, este, y están bien emocionados ya. Así es que los voy a dejar, me voy a ir, me voy a despedir. Las quiero mucho. Hasta mañana, nos miramos. Voy a ir ya para adentro. Voy a ir para adentro porque ya voy a pasarla con ellos allá. So, bye, bye. Llegamos aquí a donde está el Pinacate. Que viene siendo para allá, para atrás. Vamos a entrar ahorita para allá, para adentro. Y, este, yo creo que vamos a manejar como otros 30 minutos o 40 minutos para llegar para allá. So, llegamos aquí a la oficina de registro donde te registras para entrar. Acá es donde vamos a llegar ahorita. Aquí estamos ahorita y nos vamos a meter todo hasta acá, hasta adentro. Aquí se quedó con él. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Está suave! ¡Está suave! Es una uva. No. ¡Nos! ¡Esta guay! ¡Un bárbaro! ¡Mamita! ¡Va la casa! ¡Mira mejor! ¡Alcón! ¡Y está como si nada ahí, ya va! ¡Es que ya conoce personas! ¿Como salchichas? ¿Como salchichas? ¿Como salchichas? Llegamos a la primera parada de donde hay uno uno de los volcanes y este me quedé dormida me quedé dormida en el caminito para acá ¡Mucho! ¿Pobre? ¡Pobre! ¡Pobre! Estamos en el primer volcán Allá fue el hoyo donde hizo erupción el volcán Acá andan todos Andan mirando allá Yo me agarré el pelo Porque me dio calor Este Ya me estaba desesperando el pelo Déjenles platico algo que No hace mucho tiempo Aquí en este lugar Vinieron Una familia muy grande Y este Una muchacha que venía con ellos Se acercó mucho a la orilla Que viene siendo Una orilla que está para allá Porque por aquí tú puedes caminar Todo eso tú puedes caminar Es un camino Pero ella cuando fueron para allá Se acercó mucho a la orilla Y ella se cayó para abajo Van dos personas que se caen allá adentro Y pues se mueren obvio Les avisan que no se acerquen mucho Pero la gente no hace caso Por eso ahorita con los niños Nosotros venimos cuidándolos mucho Para que no se argan Para allá, para la orilla Pero miren Todo hasta allá Esto es un volcano Esto es un volcano Que eruptó hace muchos años Muchos, muchos años Este Pero está bien suave Que se pudieran mirar La distancia y el hoyo Como se mira aquí Está bien bonito aquí Pero da miedito ¡Gracias! 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 Vamos a llegar a comer aquí Y ahorita, vamos a comer una vampirón de carne asada con quesito. Estamos en la ley, vinimos a agarrar para llevar unas sodas y un montón de papitas de aquí. Las papitas de aquí de México. Y esas soditas de botellita. Vamos a llevarnos todas esas. Nos vemos de regreso para Phoenix. Y miren, les voy a enseñar que tanta gente hay cruzando. Está llegando bastante gente ahorita para, yo creo, para lo del Año Nuevo. Pero nosotros ya nos vamos de regreso. Así es que nos vemos pronto allá, en fin. Miren cuánta gente está llegando, o sea, saliendo para México. Yo creo para lo del Año Nuevo. Van muchos de visita para allá. Gracias. ¡Adiós, papas! ¡No, niña, niña! ¡Adiós, papas! ¡Adiós, papas! y vamos a mirar qué más hacemos, no tenemos muchos planes, vamos a ver qué hacer, este es el 10, bye Rocky Point, nos vemos para la otra, el piñazo, vamos a la otra que vinamos, bye. Hola a todas, ahora es miércoles, son las 8 y vamos a ir a una ciudad que se llama Levine, que está aquí, donde hacen un show de luces, una casa que la decora bien bonita, puedes ir en el carro o puedes ir caminando, ahorita vamos a ir a dar la vuelta y les voy a enseñar dónde vamos a llegar. Gracias por ver el video. 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 Año Nuevo Uñac Nueva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!